Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Aplausos, risas, suspiros, recuerdos y hasta uno que otro pasito arrancaron de cientos de espectadores los integrantes de las seis turnas que con diversos ritmos participaron en una callejoneada dentro de las celebraciones del 473 aniversario de Morelia Son tus perfumes de mujer, los que me solidean Son tus perfumes de mujer, los que me solidean Son tus perfumes de mujer Todos están muy bonitas, tocan muy bien la rondalla ¿Es una tradición que se está perdiendo de alguna manera? ¿Le gustaría que se preservara ese tipo de tradiciones? Sí, son muy bonitas tradiciones Morelia se ha caracterizado por todo esto Y ojalá y siga siendo así Que hubiera más conciertos A mí me encanta todo eso En los 30 horas de este sábado Sí, creo que sí La ciudad de Chocana culminó a las 12 de la noche con las mañanitas a Morelia Cantadas también por integrantes de las turnas que llegaron frente a Catedral después de una callejoneada Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV